Leyendas 24 Y sí, vengo más segura porque traigo una historia de una tierra, o bueno, de un pueblo donde yo viví muchos años Y pues también es parte de mí y de mi historia Eso es interesante, es interesante además, y disculpa que me interrumpa aquí porque justo estamos recibiendo los comentarios de la gente Correcto Y de pronto nos llegan estas historias, en este caso voy a adelantar de Xochitlpec Que pues bueno, encierra diferentes historias y me gustaría que tú nos platicaras un poco de este testimonio que vamos a presentar Ok, esta es una seguidora, bueno, antes cabe mencionar que Xochitlpec es un pueblo mágico, es un pueblo misterioso Es un pueblo lleno de historias y con muchísima gente que te puede pues reiterar estas historias Entonces, esta seguidora nos comenta, nos cuenta una historia que tiene que ver con el río y con unos niños ¿Cuál es el nombre de este río? Bueno, no sé específicamente el nombre del río, pero está en la Colonia Real del Puente Ok, es el río de la Colonia Real del Puente para que lo tengamos presente ¿Qué es lo que dice entonces este testimonio que nos hacen llegar a partir de un audio? Cuentan y nos cuenta esta seguidora que cuando el río crece se escuchan las voces de unos niños ¿Por qué? Porque hace muchísimos años y cuando las personas, no sé cómo se les diga Pero que estaban construyendo justamente en esta parte del río para que no se llevara cuando creciera el río Se llevara toda la construcción que ya llevaban, ponían a los niños, o sea, ¿cómo decirlo? Sí vaya, ponían a los niños para que no se llevara todo eso y entonces lo que gritaban los niños cuando estaban pues ahí Agarrados, atados, para que no se llevara la construcción de cuando crecía el río Sí Gritaban de ahí viene el río y agárrense y cuídense y cosas así Entonces eso es lo que ahora se escucha cuando crece el río Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poco de este audio, un fragmento de lo que nos cuenta justamente este testimonio Y lo platicamos de regreso Claro Nos contaban antes que si salías a la calle cuando era uno niño, ya ves que luego decían que los robachicos, ¿no? Entonces dicen que ahí en Real del Puente, en los puentes, esos viejitos que están ahí, el que está en la hacienda Dicen que cuando lo hicieron, que se empezaron a desaparecer muchos niños Y dicen que los ponían en el puente para que agarrara más fuerte el cemento Entonces dicen que cuando crecía el río, que se oía cuando los niños gritaban Cuando estaban del lado de donde venía la corriente, que los niños gritaban ¡Ahí viene el río! ¡Ahí viene la creciente! Para que los que estaban así en el otro lado del puente se agarraban y dicen que se agarraban de las manitas Y así el río no se los llevaba Ahí está entonces, Grecia Julia, este audio donde nos platican un poco de lo que justo tú decías Ahora Xochitlpec, pues es una de las historias, que nada más para poner un poco en resumen Entonces es a altas horas de la noche, escuchan que niños están... Correcto Están gritando Altas horas de la noche y cuando el río realmente crece O sea, cuando sube la corriente del río es cuando se empiezan a escuchar las voces de estos niños Niños que están llorando, están desesperados Y de repente cuando los vecinos, me imagino, salen a ver qué es lo que está ocurriendo Si algún pequeño se cayó, se encuentran con la sorpresa de que no hay nadie en este río Ahora, este es uno de los testimonios ¿Tienes alguna historia más sobre este municipio, como bien dices, mágico? Correcto Te reitero, repito Xochitlpec es un pueblo lleno de historias, lleno de leyendas Y esta es otra historia que nos cuentan Que vamos a ponerle a esta persona, a la figura principal, Doña Ramona Ok Doña Ramona resulta que vivía también en una casa cerca del río, allá en Xochitlpec Y dice que estaba lloviendo, estaban cayendo truenos, rayos Entonces, dice que sale a la puerta de su casa y cae un rayo Cae un rayo, un trueno, ilumina Y en la iluminación del rayo, Zahid, dice que ve un toro gigante Ok, solo para imaginar, imagina, Doña Ramona sale de su casa Sí Un toro de amplias proporciones ¿Cómo iba este toro? ¿Qué otra característica tiene? Dice que tenía los ojos rojos, así, un toro grandote con ojos rojos Pero, que quien estaba montando, o sí, vaya jineteando a este toro Era una figura masculina, musculosa Que con la iluminación del rayo se le iluminaban los ojos, ¿sabes? O sea, pero dice Doña Ramona y así resalta mucho que era una persona muy guapa Extremadamente atractiva Se llamó la atención ahí de Ramona Ahora, importante porque ve a este hombre arriba del toro ¿Qué es lo que pasa después? Pues Doña Ramona queda en shock Se espanta porque jamás había visto algo así ¿Qué hora era más o menos? Era como las 11 de la noche, comenta más o menos Y bueno, se quita el rayo de luz, se desilumina y ya no está Ok, ella intentó, me imagino, encararlo Exacto, o sea, al terminar esto, pues Doña Ramona se da cuenta que en este enfrentamiento En este face to face, en este, ¿sabes? O sea, en esa presencia, se dio cuenta, Saed, de que había visto al diablo Ok, y digo, lo dices de esta manera porque, de hecho, es el relato de muchas personas Quienes asocian al diablo con un jinete, con una persona Que, bueno, en esta casa fue un toro, pero hay quien habla de un caballo que monta un caballo Pero siempre con una característica interesante Una persona muy guapa, ¿no? Sus facciones son muy limpias Y de alguna forma lo atribuye a la propia explicación de la Biblia Que de origen te habla de un diablo, de un demonio, de un satanás Que tenía estas características muy limpias físicamente, ¿no? Correcto Ahí está entonces esta historia, un relato bastante enriquecedor Como la propia sección, gracias a Julia Ortega ¿Algún consejo que le darías, pues, a los pobladores de Xochitlpec? ¿O a la gente que no está exenta de un fenómeno paranormal? Pues, eso Primero que nada, nadie está exento a vivir una situación paranormal Segundo, si vas a visitar este pueblo de Xochitlpec Y llegas a escuchar a los niños Pues, simplemente diles que todo va a estar bien Alguna especie de amuleto, ¿no? Algo que te proteja Exacto Si eres creyente, pues, realizar algún rezo O algo que te dicte tu religión Estoy de acuerdo contigo, gracias a Julia Y como a doña Ramona A todos nos puede pasar Sin más, tus redes sociales Bueno, en Instagram estoy como gres-ortega Y en Facebook como gresiortega Muchísimas gracias, de verdad, gracias a Julia Muchísimas gracias a ti, Zahid Y a todos ustedes de 24 Morelos Muchas gracias por la invitación Y por aceptarme aquí Pues ahí está Esta historia pasa en nuestro estado Y tú puedes corroborarla Leyendas 24 Leyendas 24